Caminé muy despacio Pensé que no podía y ya ves yo sigo viva Hoy vuelvo a empezar Hoy yo vuelvo a empezar Hoy yo vuelvo a empezar La oportunidad Hoy yo vuelvo a empezar Hoy yo vuelvo a empezar Cada vez que respiro siento que necesito alejarme del ruido Entre opciones perdidas encontré una salida Que me salvo la vida Pensé que no podía y ya ves yo sigo viva Hoy vuelvo a empezar Si todo lo ves negro Cuando el sol está aquí Siempre hay un motivo Para sobrevivir Y no dejes que nadie Te obligue a cambiar Existe una salida que tienes que encontrar Que tienes que encontrar En el fin de tu tiempo la soledad se viste de fiesta Fuerte mira que digo ya no hay motivo para que vengas Siempre hay una lucha que se desata contra tus fuerzas Solo de ti depende encontrar la forma para que vengas Cuando la vida aprieta y crees que nada tiene sentido Cuando el mundo te ahoga El mundo te ahoga Besa las ojos ¿Quién te ha mentido? Piensa en estas palabras Búscate una salida Si todo lo ves negro Cuando el sol está aquí Siempre hay un motivo Para sobrevivir Y no dejes que nadie Te obligue a cambiar Existe una salida que tienes que encontrar Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar ¡Suscríbete al canal!